El Ministerio Público denunció penalmente a Cecilio Pérez Valencia, conocido como Chicote, por herir ayer a cuatro personas durante su intento al disparar contra el alcalde de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo. En el juzgado penal de turno permanente de Lima Sur, se deberá sustentar el pedido de prisión preventiva contra el inculpado. Mientras tanto, el abogado de Cecilio Pérez dijo que su defendido se encuentra arrepentido por lo sucedido. Él se ha arrepentido, él no ha tenido la intención de matar, sino de amedrentar. Agregó además que tras su postulación al Congreso, el político, quien se autodenomina Chicote, sufrió un derrame cerebral. De la pericia psicológica y psiquiátrica se ha determinado una alteración de la percepción de la realidad. Los delitos de los que se le acusa son contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio del alcalde Ocampo, lesiones graves en agravio del teniente alcalde y leves en agravio de un miembro de seguridad. Este señor, señores, quiero ser bien claro, ha venido la semana pasada, el lunes pasada, ha estado viendo el teatro de los hechos. Él no es solo, nosotros hemos pedido la ampliación contra los que resulten responsables. El segundo piso de este inmueble, ubicado en Pamplona, era alquilado por Cecilio Pérez. Aquí su arrendatario y amigo, Eber Carrasco, contó que el popular Chicote es muy querido entre sus vecinos. De Ocampo me contaba que se abran, que son patas, que se da la manta. No sé qué le ha pasado con él. Una condenable acción que muchos de sus conocidos no entiende por qué la cometió. Podría dejar por varios años, tras las rejas, al popular Chicote.